Mundo Motor, Power Vallecos, sincroniza los engranajes de la información más relevante del sector automotriz. Este programa es presentado por Hyundai, humanos que llegan lejos. Arrancamos con cifras. En 2015, Renault compró un equipo de Fórmula 1 por un dólar con el compromiso de asumir una deuda de la escudería que ascendía a 250 millones. Ahora vendió el 24% de Alpine por 200 millones de dólares a Redbird, un fondo de inversión en el que participa Ryan Reynolds. Por su parte, Ferrari pasó de un valor de 1.350 millones en 2014 a 3.130 millones en 2023 y en los últimos cinco años el valor de Mercedes pasó de 950 millones a 2.700 millones y el de Red Bull de 600 millones a 2.420 millones. Entramos a la Chicana con actualidad. La movilidad eléctrica ha abierto la puerta para que las marcas recuperen algunos de sus modelos históricos. Esto pasó con el E-DeVos de Volkswagen, una clásica combi de los años 60, o los Renault 4 y Renault 5 de la marca francesa. Ahora Toyota muestra interés también por relanzar algunos de sus modelos, como el Celica en una versión 100% eléctrica. Pasamos por pits con consejos tuerca. En época de vacaciones de la sierra y la Amazonía aumentan los viajes y los accidentes de tránsito. Para evitar inconvenientes, hay algunas recomendaciones preventivas a tomar en cuenta. Lo primero es revisar el estado de los neumáticos para garantizar que tengan buena presión y labrado. Igual es recomendable un chequeo general del motor, batería y los niveles de líquidos para un óptimo funcionamiento del auto. Una inspección a los frenos, luces y a limpia parabrisas también es ideal antes de emprender un viaje. Y llegamos a meta con Deporte Motor. La Fórmula E de este año se acerca a su recta final. El circuito de Roma recibirá este fin de semana la penúltima fecha de la competencia. Jake Dennis y Nick Cassidy están a un punto de diferencia y esta carrera será determinante para definir al campeón. Las carreras serán el sábado y domingo desde las 8 de la mañana, hora de Ecuador. Gracias por acompañarnos en Mundo Motor. Power by Ecos. Encuentra en las redes sociales de Ecos. La mejor información del sector automotriz. Este programa fue presentado por Hyundai. Humanos que llegan lejos.